En estos temas emergentes quisiera saber la opinión de los convencionales, especialmente de la convencional Miranda, que es militante del Partido Comunista, sobre los retiros, la verdad es que, y sobre las declaraciones de la Ministra del Trabajo que milita en su Partido Comunista, sobre no expropiar, sobre robar, en mi opinión es el robo del siglo, querer dejar fondos de los trabajadores sin tocarlos, ahora contradiciéndose, no queriendo el quinto retiro desde el gobierno, porque me imagino que estamos prontos a que nos roben nuestra plata. Es súper atingente con lo que estamos viendo en la Comisión, porque hoy día vamos a votar las indicaciones relativas al derecho de propiedad, ese derecho de propiedad que nosotros queremos mantener sobre los fondos de los trabajadores y sobre expropiación, en que queremos que exista indemnización. Yo me imagino que la Ministra Jara lo que quiere es robarse los fondos de los trabajadores sin indemnización, porque estas indemnizaciones no quieren dejarlas en la Constitución. Entonces me gustaría, la verdad, oír la opinión de la convencional Miranda y es un tema que vamos a discutir hoy día, por lo tanto, creo que su opinión es muy valiosa para todos los chilenos y trabajadores que nos están escuchando. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Estoy segura que el día que usted escuche este comentario va a haber comprado algo, un kilo de pan, una bebida, las compras de la semana, qué sé yo. En una de esas hasta un auto, aunque eso es bien difícil porque están escaseando en este momento. Pero da lo mismo, esas cosas que compró son suyas. Usted decide cuando se toma la bebida o a quien le presta el auto o donde le hace la mantención. Lo mismo, pero exactamente lo mismo es lo que debería pasar con sus ahorros para la vejez, o sea, con su pensión. Usted adorró esa plata y por eso solo usted es el dueño. Las encuestas dicen que nueve de cada diez personas, o sea, casi todo el mundo, quiere seguir siendo dueño de sus ahorros y que estos sean heredables. Esto, de todas maneras, se consolidó con los retiros de la AFP, cuando todos vimos que efectivamente la plata existía y que era tan nuestra que la pudimos sacar para gastarla lo que quisiéramos. ¿Se acuerda que nos aseguraron que ese dinero no existía? ¿Pero qué hacen el gobierno y la convención con este tema? Todo lo contrario. Boric en campaña se dio varias volteretas con el tema, pero en definitiva todo el sector ha dejado claro que quieren terminar con el sistema de capitalización individual. Así se llama esta forma de ahorro en que cada monto va a parar a una cuenta personal y no a un fondo común. Hace un par de días la ministra del Trabajo, Janet Jara, lo dejó absolutamente claro con esta declaración. Ojo, deben quedar fondos para la reforma de pensiones. O sea, traducción, tenemos que apropiarnos de esos 170.000 millones de dólares que quedan en los fondos, que son de cada una de las personas que los ahorró, pero nosotros, gobierno, los necesitamos para usarlos y repartirlos en lo que nosotros y los políticos necesitemos. Volviendo al ejemplo del auto, y a riesgo de ser muy simplista, es como si usted le prestara su autito que tanto le costó comprar a cualquier desconocido que llegue y le diga No te preocupes, compadre, yo te lo cuido, yo manejo súper bien, tú tranquilito nomás. ¿En serio lo haría? ¿Y en serio le pasaría toda su plata a operadores políticos, sin ningún tipo de respaldo, como el que sí nos han dado las AFPs con sus rentabilidades pasadas? Como si fuera poco, la convención va en la misma línea, pero más allá. En la Comisión de Derechos Fundamentales se votó en contra de que los trabajadores sean dueños de sus ahorros previsionales y puedan heredarlos. Una de las convencionales, Elsa Labraña, la que dijo que le daba lata, contestarle a Tere Marinovich y a Rocío Cantuaria, aseguraba que esto en realidad era un ahorro forzoso. Sí, Elsa, en todo el mundo el ahorro para la vejez es forzoso, porque la tentación de gastar la plata si no es muy grande. Y que en realidad, dijo ella, para ahorrar existen los bancos. Genio. Yo no les tengo cariño, ni mucho menos a la AFP. Creo que no hicieron la pega, que no informaron de nada a los afiliados y tampoco se encargaron de explicar todos los beneficios del sistema. Y en lo que me ha tocado personalmente, no he recibido un buen trato. Como que te estuvieran siempre haciendo un favor al atenderte. Se han ganado la mala fama. Entonces, la verdad, no me importa cómo se llamen las administradoras, pero sí me importa que mi plata siga siendo mía y que me sigan dando esa rentabilidad. Porque hoy en día, de 100 pesos que yo tengo en mi cuenta, yo solo he puesto 40. Ese es el promedio. Es decir, los trabajadores hemos puesto menos de la mitad de lo que tenemos en nuestras cuentas. Ningún sistema de reparto ha logrado eso. Porque en ellos la plata no se invierte, sino que se gasta. Y por otra parte, las empresas estatales jamás se han caracterizado por rentabilizar las platas. Pero bueno, si alguien confía más en el Estado que en un privado para que cuide sus ahorros, hay a él. Libertad ante todo. Con todo esto, no quiero decir que las pensiones en Chile sean buenas. No es eso. Pero estas bajas pensiones se deben, por una parte, a que los sueldos de la gente pensionada ahora eran mucho más bajos antes que ahora. De hecho, los salarios se han más que duplicado en los últimos 30 años. Y también se debe a que más de la mitad de los cotizantes, más de la mitad, ha cotizado menos de 15 años en total. Las administradoras de fondos de pensiones han invertido bien nuestros ahorros, pero tampoco se le pueden pedir milagros. ¿Qué quiero decirles con todo esto? Por favor, no se crea todo el discurso de moda que la FP le roba, que el Estado impoluto y prístino va a velar por usted. Por favor, no crea todo eso. Mi platita, donde mis ojos te vean.